This is the remix, la T y la R, con el gordo de oro, el gordo de oro, Gaviolanda. Ella me llama, me envía una foto desnuda encima de la cama, y en la foto me dice que llegue, ya que es hasta mañana, a mí me encanta, a ella nunca falla, a mí me encanta. Me pone reggaetón y me hace un stripper, me abre el pantalón y me baja el zipper, me descontrolo cuando empieza a tocarme, me dice al oído que está loca por treparse. La subo y la bajo, la agarro por pelo, me dice dale gordo que esto es sin freno, púntame la crema, búscate el veneno, prende, prende de la movie que hoy nos amanecemos. Ella sabe lo que quiero, siempre me complace, por eso en este juego corro todas las bases, me gusta su pose sexy con clase, ella es una diabla que me satisface. Ansiosa de esperar, me busca pa' que yo le vaya a dar, si no respondo me llena el buzón del fucking celular. Siempre me llama, cuando se acerca el fin de semana, pa' que le resuelva porque se muere de ganas. ¿Qué tal? Que dime que la vaya a machucar, ya está lista la corriente de mi cable y un pie. Ella está loca, loquita, esta no se churita, pa' solo de verme llegar, toda la ropa se quita. Quiere cara decente, pero es media enfermita, y en la cama hace más piruetas que un monochista. A quien le gustan los carros y en la orilla la playa, mi gata regulera, la que tira y nos valla. Ella me llama, me envía una foto desnuda encima de la cama, y en la foto me dice que llegue, que es hasta mañana. A mí me encanta, ella nunca falla, a mí me encanta. Tú eres mi potra salvaje, estás envuelta y lo sabes, pégate mami sin miedo, escúchate esto a fuego. Que lo que tengo se ahogo, se ahogo, mira del bueno, mami no le pegue el freno que me tiene bien envuelto. Que quiero darte yo un beso, tocártela con el dedo, que si darte yo quiero, alarte pues por el pelo. Dame de lo que yo quiero, que se acabó el buruleo, mami empezó el sandungueo, llegó tu perro al perreo. Ella es loca conmigo, yo soy el que le desmuelve, me envía fotos todos los viernes en poses diferentes, sabe que yo soy el que te enciende. Ella es loca conmigo, yo soy el que le desmuelve, me envía fotos todos los viernes en poses diferentes, sabe que yo soy el que te enciende. Ella me llama, me envía una foto desnuda encima de la cama, y en la foto me dice que llegue, que es hasta mañana. A mi me encanta, a mi me encanta, a mi me encanta, a mi me encanta. Ya tu sabes quienes son, el gordo de oro, Gaby Holanda, Kirin, Monster, Jetson, el supersónico, el chato, el de la letra de oro. Ya tu sabes lo que hay. Ella es loca conmigo, yo soy el que le desmuelve, me envía fotos todos los viernes en poses diferentes, sabe que yo soy el que te enciende. Ella es loca conmigo, yo soy el que te enciende.